Paisito querer, que yo te rato chingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No subas fotos na' pa' la revés na' pa' la Mami, sé que te encanta que te abra la pierna y te quita la la, la la, la la Lo maldito, ma' y eso es toquito por la tenida Te como coa, coa, tú me tiendes, coa Oh, ah, mami, como tú ninguna que me deja como loca y el corazón me lo roja, roja Ay, si tú querés, que yo te rato chingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No subas fotos na' pa' la revés na' pa' la tele Vena, pégate, entra yo te toco, tú relájate Siéntate encima de mi globo, rózame Si a la mierda, mami, no le creas, no le creas, solo desnúdate Mami, poco a poco, tú devórame Poco a poco, tocando tu cuerpo, llego a tu punto, crey, yeah Mami, sé que te encanta que te abra la pierna y te quita la la, la la, la la Poco a lo maldito ma' y eso es toquito por la tenida Mami, sé que te encanta que te abra la pierna y te quita la la, la la, la la Poco a lo maldito ma' y eso es toquito por la tenida Ay, si tú quieres, yo de rato llingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No suba foto na' pa' la revé, na' pa' la tele Ay, si tú quieres, yo de rato llingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No suba foto na' pa' la revé, na' pa' la tele No, 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 no Gracias.